Vamos a pasarnos, Alan y amigo televidente, a otro incidente. Vamos a hablar ahora de un caso registrado en la zona 2 del municipio de Villanueva. Esto sucedió en la calle Real de San José, Villanueva. Un incidente armado que dejó a dos personas gravemente heridas. Justamente vamos a mostrarle algunas imágenes de lo que sucedió en ese lugar. Junto cuando dos supuestos sicarios también a bordo de motocicleta llegaron hasta ese punto. Dispararon en contra de estos dos hombres. Bomberos municipales departamentales están muy cerca de ese punto. Llegaron en cuestión de minutos y oportunamente los rescatan con vida y los llevaron a la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán. Aún con vida, pero en estado muy delicado. En ese otro caso, la Policía Nacional Civil también activó sus unidades de respuesta y logró también la detención de dos supuestos sicarios. Así que hay cuatro supuestos sicarios detenidos. Dos en Villanueva, dos en Villanueva. Son casos aislados, pero que por supuesto han marcado la jornada de este día. Por supuesto, incidentes que se han registrado al sur de la ciudad capital. Y que se suman además a tres incidentes en la ciudad capital. Hablamos de uno en Villalinda, zona 7. Otro en San Rafael, tres, zona 18. Y uno más en Canalitos, zona 24. Así que es parte de lo que ha marcado la jornada de este día. Y que por supuesto le tenemos el resumen actualizado aquí en T13 Noticias. Alan, regresamos a Estudio Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!